Muy buenas noches. Bueno, mucha gente me pregunta que por qué narices yo hablo, cuento citas históricas en los vídeos. Y es que es algo, yo creo que de cajón. Hay que aprender de todo el mundo, absolutamente de todo el mundo. Y cuando aprendes de personajes, no solamente por sus citas, sino por sus escritos, por su historia, a lo largo de tanto tiempo, tantos miles de años, adquieres, sin darte cuenta, muchísima experiencia. Muchísima experiencia en mogollón de temas, sobre todo en el que nosotros estamos inmersos, que es el que nos une, que es el tema de las inversiones, el trading, el hold, en general, lo que podamos mover, dinerito que nos dé. En fin, bueno, decía Terencio allá por el siglo II a.C. que sin riesgo no se hace nada grande y memorable. Y es que esto es cierto. Como no te arriesgues, no vas a hacer absolutamente nada, nunca. Toda esa gente que siempre dice, no, bueno, ya cuando baje, ya cuando tal, ya cuando vea yo, ya cuando me diga, cuando a ti te digan y cuando te llegue a la gente normal, le llegue de verdad, que ya le he llegado, pero lo de siempre, ¿no? Cuando les llegue de verdad el producto, el producto va a ser una jarta de caro, como si hice por el su, ¿no? Y esto es así. En fin, decía Voltaire que el que vive prudentemente, vive tristemente. Y esto también es cierto. Es decir, esa adrenalina, esa chispa en la vida, esas ganas de hacer cosas nuevas, ¿de verdad? Menos mal que vosotros que estáis ahí, por lo menos lo tenéis, que a veces, oye, las cosas como son. Se nos aprieta el culo y hay que darle, ¿no? Y hay que aguantarlo. Pero es así, esto es así, ese es el juego. Hay que seguir adelante. En fin, chicos, comenzamos. Bueno, como habéis podido observar, estoy un poco atontado con los botoncitos. Y eso que tengo el Stream Deck aquí a tope, con todo bien colocadito, pero hoy no doy pie con bola. Lo siento. Otros días tampoco, ¿eh? Pero bueno, esto es algo que va conmigo. Bueno, importante, ¿no? La SEC exige ya las revisiones a las propuestas de los ETF de Spot, de Ethereum, por parte de Nasdaq y CBOE. Esto se hizo con Bitcoin también y se produjo como unos días antes, también un mes antes de que se aprobasen esos ETFs. En este caso, creo que ya con la experiencia era todo un poquito más rápido. Por otra parte, más pistas positivas. Tenemos a Fidelity, que modifica el archivo S1 del ETF de Ethereum, eliminando el staking. El staking, claro, hay algo que podrás meter aparte, ya veremos cómo lo harán de momento, que el ETF no lleve staking. No tiene mucho sentido, yo no se lo veo. A ver, el sentido acumulativo sí, pero creo que el staking no debe estar en un ETF y no debe condicionarlo. Y si la SEC te lo condiciona, mejor quítalo. Y ya está, se imagino que será una de las condiciones que las han puesto y por eso lo quitan. Bueno, atención al calendario, ¿vale? Atención al calendario, os recuerdo, el lunes, este lunes que viene, va a ser festivo en Estados Unidos, es el Día de los Caídos. Y la semana que viene, pues tenemos datos preliminares y el viernes tenemos el PCE importantísimo, ¿vale? Todavía nos quedan unos días de posible subida. Ya sabemos que dos o tres días antes de que den esas noticias el mercado se empieza a apretar. Es decir, ahí a ver qué pasa. Y además, luego, os recuerdo también por aquí que el día 10, o sea, 11 y 12 de junio, tenemos el qué? Lunes, martes, miércoles, tenemos, sí, justo, reunión del FON. Entonces, bueno, aquí va a ser bastante interesante a ver si se habla ya de bajadas, de tipos, de cuándo, de dónde, de cómo. Va a depender de lo que le interesa a Biden. Esto lo tenemos que tener muy, muy, muy claro. Pero es una maniobra totalmente política. Entonces, si en noviembre tenemos las elecciones, yo creo que julio-septiembre deberían hacer dos bajadas. Si no, a lo mejor julio y noviembre, aprovechando eso, no lo sé. No lo sé cómo lo van a hacer. Si van a ser tres, yo creo que van a ser dos. Es mi humilde opinión. Creo que sería más correcto, ya que van a hacerlo, que sean solo dos, que todavía se mantengan los tipos, un tiempo sin hacer de las suyas, para ver si se controla un poquitito más el IPC. Bien. Dicho esto, vamos a Bitcoin. Fijaros, Bitcoin, los futuros del CME, como cuando ha llegado a la parte superior del canal que tenemos marcado, no a la parte de ruptura, sino a la parte superior, pum, ha tenido un rechazo en el día de hoy. Si vamos a cuatro horas, vemos perfectamente la zona de rechazo, pim, 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 es una zona normal, no tiene que ser un punto exacto, entra dentro del margen de estas mechas, una, dos, tres, aquí cuatro mechitas, para esta zona de cierres, estamos justo ahí. Si nos fijamos que en cierres, estamos justo ahí. Vamos a ver cómo reaccionamos mañana, pero yo, igual, siempre, ¿no? Mi opinión es que debemos de retroceder y rompimos una zona de resistencia muy importante. Ahora hay que ir atrás y probarla como soporte, es posible que intentemos incluso ir otra vez antes a probar la resistencia más importante que tenemos dentro de este juego, ¿no? Ya veremos, a ver, en cuanto al mercado de spot, pues tres cuartos de lo mismo, la misma zona que tenemos aquí en un rojo que te la cojo, pues en este caso está en ese rojo un poco más intenso, dividiendo en dos toda la zona de resistencia y justo, ¿vale? Llegamos, la tocamos, tenemos una mecha interna, no hemos podido y caemos. ¿Dónde hemos caído? Y de momento, de momento intentamos mantenernos por encima de esa zona, ¿vale? Creo que lo ideal, lo correcto y lo perfecto sería venir a este TP1, apoyarnos en él otra vez, coger dinerito y volver a ir, porque hemos hecho la ruptura importante. La ruptura importante era esta, ¿sí? A pesar de la ruptura, se ha consolidado un poquito y hemos ido al alza. Pues ahora en esa zona consolidar un poquito y volver a lanzar alza sería muy, muy, muy bueno. Bueno, si lo mercamos, esto es una hora, ¿eh? Si lo vamos a cuatro horas, vamos a ver qué es más adecuado inclusive. Puede ser que no lleguemos abajo, a la zona de los 67 y pico. Yo creo que a partir de 68, la parte superior del TP1, 68 y medio, 68.3, por ahí puede rondar la cosa con este pivote que tenemos aquí. 67, 850 aproximadamente, ahí hay un margen importante, pero podemos empezar a consolidar ya y irnos arriba antes de tocar el soporte, ¿vale? Esa es la opción 1. Si vemos el retroceso de Fibo, ¿vale? Vemos que de momento lo que se ha perdido, sí se ha perdido, 0.24, 0.38 y estamos retesteando 0.38 en cuatro horas, ¿vale? Podemos venir, tontear y 0.50, Golden Pocket está en 68.133, por eso si mi línea blanca está en 68.255 aproximadamente, pues quizás sea una zona buena, ¿vale? Dicho lo cual, podemos rebotar ya, ¿vale? Esto en cuanto a este movimiento, también decíamos recordar que según los patrones de Fibonacci, esta subida debería de tener su equivalente aquí, y lo ha tenido, ¿sí? Perfecto, clavadito, taca, 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 me encanta que se cumplan estas cosas. Vamos a ver cómo es la siguiente, de momento estamos en zona 0.38, si no la perdemos puede que sea igual y sea exactamente igual, es decir, el siguiente objetivo, si teníamos uno que venía a ser este, otro que venía a ser este, el siguiente vendrá ahí y nos llevaría a la zona de los 75.000. Dentro de lo que es un esquema de 4 horas, si nos vamos a diario, nuestro impulso nos mandaría más o menos el que tenemos marcado a la zona de 80.000, ¿vale? En fin, ya veremos a ver cómo se desarrolla, bonito es, el cierre de hoy es súper importante y más importante es la reacción de mañana. Hoy no, mañana. Por otra parte, el total market, importante, igual, ¿veis? La misma resistencia, se ha parado, no puedo, no puedo, no puedo, picador, pues ahí está paradito. La dominancia de Bitcoin cayendo porque hay mucho dinero, hay confianza en el mercado, pues el dinero, ¿dónde va? A las altcoins, a las altcoins. Y gente tomando muchas posiciones, ¿dónde? En el señor Ethereum, no sé que hay mucha gente que no le gusta, hay canales que incluso hasta insultan a Ethereum. Pero la realidad es que está ahí, es como cuando se mete, no, esta memecoin es una mierda, vale, será una mierda, pero está ahí, es una realidad del mercado. Y cuando tú te tapas los ojos ante la realidad del mercado, estás matando el mercado, con lo cual estás matándote a ti mismo. Bien, vamos a las altcoins. Bueno, dólar index, que hoy ya está ahí, sigue ahí un poquitito ahí paradito, pero al alza. Ahora, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, tenemos a BNB que hizo la ruptura y vamos directamente a una que yo creo que es importante que tenemos que ver, que todo está en el ojo de Lucaracan, que es Ethereum. Ethereum después de un impulso del 20% ayer, ahora de momento está parando, bueno, en una zona lógica este pivote. Ahí tiene que luchar, pero yo creo que se va a ir a máximos en breve, 4.000 pavetes, hostis. y eso que el otro día cuando yo hacía cálculos sobre TVN, alguno me decía y alguno se ha metido conmigo en su canal, pues mira, pues sí, los voy a tomar por saco, yo tengo mis mediciones, a mí me han funcionado siempre y vosotros estáis comiendo una puta mierda como siempre, ¿no? disculpadme mi lenguaje, pero es que hay algunos que son un poquito imbéciles y es así, yo no sé si habéis visto Manolito Gafotas, pues yo a todos esos les digo que son como el hermano pequeño de Manolito Gafotas, el idiota, el imbécil bien, de todas formas, vemos que Ethereum, después de toda esta subida hizo un retroceso súper importante y ahora está yendo a por este máximo tal y como está la cosa, creo que en semanal, ¿vale? lo vamos a pasear, a sufear y en función de lo que pase la semana que viene, bueno, pues todavía tenemos bastantes opciones de llegar incluso a cerca de los máximos históricos no queda mucho, no queda mucho vamos a ampliar aquí, vemos que el máximo histórico está ahí más o menos 31%, ¿eh? ¡Ojo! 31% y sin embargo me decían ¡Ethereum, Ethereum, que va a llegar aquí! pues le queda un 82% y aquí le queda todavía un 180 y pico por ciento así que esto es una pasta y es Ethereum en 7.000 más o menos y Ethereum en 10.000 no sé si veis vosotros si creéis que me equivoco a mí me encanta que me lo digáis lo que no me gusta son las tonterías porque soy totalmente alérgico a las gilipolleces y no me mola lo que me gusta son las cosas con cabeza es decir, a ver esto es por esto por esto y por esto no porque sí no porque sí porque me pongo una gorra y soy un criptobro ya sabéis lo que son los criptobros cuando aparecen y cuando desaparecen en fin esto en cuanto a Ethereum el resto de las altcoins como hemos visto también por la capitalización como ha bajado la dominancia de Bitcoin tenemos algunas que pues vemos que sufren un poquitito un poquitito por aquí los cortos de Bitcoin siguen cayendo a mínimo sigue rompiendo me encanta de momento al cierre se va a mantener en la línea en cuanto a semanal pero en diario bueno también en diario también qué cabroncete bueno Matrix Solana que hoy retrocede un poquito normal muy buena muy buena cosa para coger en nuevas posiciones la verdad es que está siendo el trend de Solana está siendo maravilloso ojalá ojalá se venga a testear la zona de los 160 estaría bastante bastante bonito está con ganas el cierre en una taca pues Solana reataca reataca tanque reataca está muy potente la verdad es que están los dos valores muy muy bien así por aquí importante a cero tenemos por aquí río un poquito un 4 atrás Rose Amphi Ondo un 396 pero está en zonas de máximos que queremos root Ethereum Classic 368 también retrocediendo después del pepinazo que se metió ayer yendo de la mano de su primo hermano Bitcoin perdón Ethereum link un 3% y vamos a la parte positiva que hay un poquito no hay mucho porque no hay mucho pero fijaros en ese SLK EDU PHB SHY 1032 a ver si termina de cerrar todo este movimiento y empezar a ir al alza rompiendo estos máximos anteriores PP 10% yo no digo nada es que me encanta People 799 Hydra un 687 Shares Polis ahí está un 619 24 intentando bueno pues se genera una zona de suelo para ir al alza zona muy importante que tiene que empezar a demostrar ir a por ella es la zona de 0.30 WAN 543 ENJ 561 Arbitrum un 4.50 creo que Arbitrum ha sufrido demasiado o sea esta caída fue para mi excesiva en Arbitrum una red tan barata tan potente que se mueve tan bien y que es tan tan utilizada día a día me parece que se han pasado un poquito pero bueno al final el mercado es el que manda Compound igual rompiendo Compound la zona de 64 tiene mucho que decir y de seguir su trabajo de artista de la pista hacia arriba Cel también tenemos por ahí ABAHNT FIRO BEIKTRIAS con un 293 bien la línea de tendencia rota una vez rota dos veces vamos a tirarnos a esta vale ahora mismo la principal completamente rota a romper importante la zona de 995 10 hay que romper esa zona esa es la esa es la clave CASPA también sube un 296 igual línea de tendencia rota pues objetivo a la línea naranja a los 014 015 debería ir y bueno USAN PROTOCOL AGIX y FED los tres mosqueteros aquí van van de la mano la par unos con nosotros con otros y poca cosa más que también está por aquí 264 BLZ MVR y E0 en contra del dólar 215 bastante bien días días un poco más planos pero buenos para el trading la verdad las cosas como son vamos a terminar con Bitcoin en torno a una hora vemos que está intentando aguantar esta zona vamos a ver que pasa en las siguientes horas y más importante el cierre diario y esta vela de 4 horas nos tiene que decir bastantes cosas si abraza la anterior empieza a subir si va a ser al final roja y se me va a venir más abajo yo soy más partidario de que venga abajo y esta línea de tendencia que tenemos aquí ascendente vengamos a probarla el movimiento ha sido muy bueno el ascenso ha sido genial en cuanto al semanal bueno pues tremendo la subida es muy potente muy buena vamos a quitar los dibujos no esto no me quita dibujos vamos a quitar aquí a ocultar dibujos pero vemos que necesitamos necesitamos retroceder aquí un poquito y bueno quizás aquí a otro de hecho y se ve molaría eso me gustaría muy bastante venir a zonas más más abajo a la zona de 52 me gustaría bastante evidentemente pero bueno vamos a ver de momento el mercado está súper potente la posible aprobación de los fondos de Ethereum está ahí es una realidad y cualquier subida ahora mismo podría ser proporcional a la subida de 47 a 74 que hagamos incluso bien desde aquí vale es decir los 80.000 yo es que los estoy viendo ya así que si estás en Bitcoin enhorabuena si no estás en Bitcoin enhorabuena también lo que te dé la gana o sea al final tú entra y sal cuando a ti te te venga en gana y te apetezca el cuerpo te lo pida así que bueno chicos, chicas lo que digo siempre invertir con mucha gober te la guardas liquidez y que la paciencia os acompañe chao, chao las que te vas a conectar y que la paz pero no en la mi es tan cuidado y que la paz es tan cuidado Gracias.